Según dijo el director provincial de salud pública, después de enterarse de las intoxicaciones provocadas por una serie de alimentos, tomaron una muestra de algunos de los productos para fines de análisis. Bueno, nosotros como provincial de salud pública, cuando se intoxicaron los maestros, tomamos muestra, y esa muestra la mandamos al laboratorio nacional. En el laboratorio nacional la analizaron y nos informaron que esa muestra tenía una bacteria que se llama Echerichia coli. Iván Piña manifestó que luego de obtener los resultados de lo que pudo haber provocado los maletares en las personas, llevarán charlas y orientaciones a los diferentes restaurantes y establecimientos comerciales. Lo que hicimos fue que nos reunimos con esos directores de los comedores que venden esa comida, y le orientamos que las personas que manipulan los alimentos deben de mantener un gorro puerto, deben de tener macarilla puesta y lavarse bien las manos antes de manipular esos alimentos para que la población no se siga intoxicando. Agregó que una bacteria denominada Echerichia coli fue el posible causante de las intoxicaciones a decenas de maestros y estudiantes en el municipio. Por eso le estoy hablando, se encontró la bacteria que se llama Echerichia coli, que es una bacteria que se encuentra en la materia fecal, que pudo haber sido que lo que manipularon los alimentos hubiera ido al baño y no se lavó la mano, y se puede producir esa bacteria y producir entonces la intoxicación de los alimentos. En tal sentido, Piña planteó que la referida bacteria se encuentra en la materia fecal, por lo que llamó a los dueños de almacenes y restaurantes a usar guantes y macarillas para manipular los alimentos y evitar contaminaciones. Ángel del Carmen, Noticias del Valle.